Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo décimo de San Marcos. Podemos, a partir de este texto, hacer una aclaración exegética, una aclaración doctrinal y una aclaración de teología espiritual. Tres claridades que buscamos con el auxilio del Señor. Una aclaración exegética. Cuando aquel joven se acerca a Cristo, le dice, Maestro bueno. Y Cristo, al responderle, le pregunta, ¿por qué me dices bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. En el lenguaje común, en español, la manera como se entiende la respuesta de Cristo, es que Él está diciendo que Él no es bueno. Solo Dios es bueno. Pero es aquí donde viene la aclaración exegética. Por favor, no traslademos al lenguaje de aquella época la manera como nosotros hablamos. Porque cuando nosotros preguntamos por qué, usualmente estamos incluyendo en el sentido una negación. Por ejemplo, ¿usted por qué me dice eso? Al preguntar de ese modo, en español, lo que estamos diciendo es, usted no debería preguntarme de ese modo. Pero esa connotación negativa, esa connotación de negación, no necesariamente se encuentra en otras lenguas. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la palabra primogénito. Cuando muchos oyen la palabra primogénito, digamos, en el caso del Evangelio, cuando se dice, María dio a luz a su hijo primogénito, la gente automáticamente piensa, ah, ella tuvo otros hijos. Este era el primero de una serie. Pero esa es una suposición tuya, eso no es lo que dice el texto. El texto simplemente dice que ese fue el primero que nació. No dice nada sobre si hubo segundo, tercero o cuarto. De hecho, encontramos en algunas tumbas de la antigüedad que se dice, fulana de tal murió al dar a luz a su hijo primogénito. Evidentemente no quiere decir que después de muerta siguió dando a luz otros hijos. Entonces, lo primero que debemos aplicar, y es la notación exegética, es no traslademos a las lenguas antiguas nuestra manera de hablar. El hecho de que Jesús pregunte, ¿por qué me llamas bueno? No quiere decir que Jesús esté negando que Él es bueno, ni mucho menos que Él esté negando su condición divina. La aclaración doctrinal es muy sencilla. La primera recomendación que hace Cristo es cumple los mandamientos. Y el mensaje es muy simple. Mira, los mandamientos, Cristo los toma como primera referencia de bondad y de verdad. Así que aquellos que dicen, no, ya los mandamientos están superados, eso es Antiguo Testamento, claramente están desfigurando la palabra de Dios. Y la aclaración espiritual, está muy bien lo de los mandamientos, pero no se nos olvide algo. Y es que Dios espera de nosotros, quiere de nosotros, no solamente que seamos cumplidores, sino que seamos dóciles. El Espíritu tiene palabras para ti. No solo hay mandamientos, también hay consejos. Dios quiere cumplir su plan en ti. Y un buen cristiano está atento no solo a lo que está mandado, sino a lo que el Espíritu, con su suave pero potente voz le está sugiriendo.